Es el atardecer del 23 de diciembre de 1975. En la localidad de Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, un pesado camión en vista a gran velocidad, el portón de acceso del batallón 601 de Arsenales, Domingo Viejo Bueno. Los ocupantes del vehículo pertenecen al Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado de la agrupación política de izquierda, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con esta acción, la agrupación guerrillera busca en primer lugar apropiarse del importante depósito de armas custodiado en el batallón. Pero también tienen un objetivo político, retrasar un golpe de Estado que consideran inminente, desmoralizando al Ejército con una demostración de su poder de fuego y organización. Pero nada sale como estaba planeado. Alertados por un agente infiltrado en la agrupación, los militares emboscan a los guerrilleros y les infligen una sangrienta derrota de la que ya no podrán recuperarse. El origen de la organización político-militar más activa del país en la década de los 70, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, fue producto de la confluencia de dos organizaciones políticas, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, FRIP y Palabra Obrera. Liderada por Nahuel Moreno, Palabra Obrera representa una de las corrientes más importantes del trotskismo en la Argentina, con especial influencia en estudiantes y en obreros de Córdoba, Tucumán, Rosario y Buenos Aires. El Frente Revolucionario Indoamericano es fundado a comienzos de los años 60 por los hermanos Asdrúbal y Mario Roberto Santucho. Con un gran número de seguidores en Tucumán y en el resto del noroeste argentino, reivindican el indigenismo y promueven un revisionismo nacionalista y antiimperialista. La incipiente revolución cubana tiene una fuerte influencia en los jóvenes de izquierda de todo el continente, y los integrantes de las dos agrupaciones ven en esta experiencia un ejemplo de la lucha antiimperialista y un camino a seguir. En 1961, Mario Roberto Santucho viaja a Cuba y durante dos meses participa activamente de la experiencia de la joven revolución. A raíz de esta breve experiencia, Santucho decide abocarse a la construcción de un partido revolucionario activo e impulsa el acercamiento del FRIP a Palabra Obrera. El 25 de mayo de 1965, luego de años de trabajo conjunto, ambas organizaciones se fusionan, dando origen al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. ¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad de Córdoba, los guerrilleros Lescano, Polti y Taborda son sorprendidos por la policía en el barrio San Martín y mueren en un enfrentamiento. Junto a la rueda de un automóvil podemos observar una de las granadas que llevaban los tres individuos y en ella pintado con rojo la estrella de cinco puntas y con la inscripción ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Cuando los tres jóvenes se vieron cercados por la policía, iniciaron el sangriento tiroteo que terminó con la muerte de ellos y un oficial de la policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una acción conjunta entre miembros del ERP y las FARC, es asesinado el general Juan Carlos Sánchez. Una mujer que pasa por el sitio donde se realiza la emboscada al militar, muere alcanzada por los disparos. Durante las negociaciones por el secuestro de Salustro, Santucho y Borrearán Merlo son trasladados al penal de máxima seguridad de Rawson. En la cárcel, Santucho establece sólidos vínculos con destacados militantes políticos y sindicales presos por luchar contra el régimen militar. Allí se relacionan con Raimundo Hongaro, secretario general de la CGT de los argentinos. Armando Jaime, reconocido dirigente sindical de Salta y con Agustín Tosco, máximo representante del sindicalismo de Córdoba, con quien mantiene una estrecha amistad. Convencidos de que no serán liberados, los líderes de las distintas organizaciones guerrilleras preparan un ambicioso plan de fuga. El 15 de agosto de 1972, los presos políticos se amotinan y toman el control del penal de Rawson. Los acontecimientos cobran un giro inesperado y sólo seis presos logran escapar, llegar hasta el aeropuerto de Trelew y tomar un avión de línea para refugiarse en Chile. Entre ellos se encuentran tres jefes del ERP, Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorrearán Merlo. Un segundo contingente de guerrilleros escapa del penal, pero llega tarde al aeropuerto. Vuelven a ser capturados y varios de ellos, tiempo después, son fusilados en la base militar Almirante Sar, en lo que se conoce como la masacre de Trelew. Durante el año 1972, el militarismo del PRT ERP crece. El rumbo tomado deja al partido sin una política clara frente al desafío electoral que propone el ANUSE con el Gran Acuerdo Nacional. En enero de 1973, en plena campaña electoral, el ERP toma el Batallón 141 de Córdoba, situado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Esta operación es la de mayor envergadura emprendida por un grupo guerrillero hasta ese momento, y supone una nueva etapa en el desarrollo militar del PRT. La toma es llevada a cabo con éxito por una unidad de alrededor de 40 guerrilleros, acción que da bautismo de fuego a la primera compañía del ERP, bautizada como Compañía Decididos de Córdoba. El hecho tiene una enorme repercusión, y el general Alcides López Aufranc debe salir a explicar lo sucedido en una conferencia por televisión, acusando públicamente al ERP de oponerse al proceso electoral. Dentro del PRT, las elecciones ocasionan diferentes posturas. Desde la proyección de una clara política de inserción en las masas, hasta la táctica de continuar la guerra revolucionaria ya emprendida, boicoteando el proceso electoral. Esta interna provoca la separación de una fracción del PRT, llamada ERP 22 de Agosto. El nuevo grupo se constituye como organización independiente, y promueve una alianza con el peronismo de izquierda, y el apoyo a la candidatura de Héctor Cámpora. En abril de 1973, asesinan al almirante Hermes Quijada, uno de los responsables de los fusilamientos de Trelew. Junini Cangallo fue donde se detuvo el coche del almirante Hermes Quijada, ante el semáforo que interrumpía el tránsito, cuando se acercaron dos individuos en una motocicleta, que dispararon rápidamente sobre el almirante Quijada. La policía aún permanece de guardia. El automóvil fue rápidamente retirado del lugar. El 11 de marzo de 1973, triunfa la fórmula Cámpora-Solano-Lima del Frente Justicialista de Liberación. El 25 de mayo, día de la Asunción, una serie de movilizaciones provocan la liberación de cientos de presos políticos que se encontraban repartidos en las cárceles de todo el país. Luego de su asunción, el presidente Cámpora hace un pedido a las organizaciones armadas para que cesen en su accionar. Aunque el PRT acusa al nuevo gobierno de populista y antirevolucionario, responde con un comunicado en el que reconoce el triunfo de Cámpora y anuncia que no atacará instituciones gubernamentales, pero aclara que seguirá combatiendo militarmente a las empresas extranjeras y a las Fuerzas Armadas. El ejército, tanto revolucionario, los elementos provenientes de la fractada dictadura militar, como el comandante del ejército del ejército, que fue uno de los más destacados represeros en el Correo Basta, pese de operaciones en el Correo Basta, y tiene que haber la muerte de decenas de combatientes populares en aquella ocasión. Y toda otra serie de elementos revolucionarios, como el ministro de Economía y Salgar, el ministro de Bienestar Social, El 13 de julio, apenas 44 días después de haber asumido en el poder, Cámpora renuncia a la presidencia de la nación y allana el camino para un tercer gobierno de Perón. Santucho promueve la formación del Frente Antimperialista y por el Socialismo, FAS, proponiendo la fórmula Agustín Tosco-Armando Jaime para enfrentar en el terreno electoral a Perón y su esposa. Pero el objetivo... ¡Gracias! 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 La organización guerrillera decide pasar a la ofensiva y planifica la acción más grande de su historia! El asalto al Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno en Monte Chingolo. Sin embargo, un trabajo de infiltración e inteligencia permite a los militares enterarse de los planes del ERP y preparar una emboscada. De esta manera, la guerrilla sufre su más dura derrota. Mueren en el lugar cerca de 70 combatientes y el ERP queda significativamente debilitado. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno constitucional de Isabel Perón y asume la presidencia el general Jorge Rafael Videla. La represión clandestina se intensifica. Santucho convoca al pueblo a la resistencia en la declaración Argentinos a las armas. Pero ya es tarde. Intenta una reflexión autocrítica sobre la ineficacia de sus métodos, la falta de unión con las demás agrupaciones de izquierda y el fracaso para llegar a las masas. En este contexto, las tratativas para lograr la ansiada unidad con Montoneros comienzan a tomar formas concretas. Santucho promueve la creación de un frente junto a Montoneros y a Palabra Obrera, que de concretarse se llamará Organización para la Liberación Argentina. Pero el 19 de julio de 1976, el máximo jefe del ERP es sorprendido en Villa Martelli por una patrulla del ejército al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. En el enfrentamiento caen heridos Santucho y el número dos en el PRT ERP Benito Urteaga y son capturados junto a otros compañeros. Todos son asesinados en Campo de Mayo y sus cuerpos se encuentran desaparecidos. En esos meses cae gran parte de la infraestructura para la vida clandestina y la comunicación que posee el partido. Refugios, imprentas, depósitos de armas y postas sanitarias son descubiertas en distintos allanamientos. Luego de la muerte de Santucho, sicher al tanto. Dispido por la respuesta. Obrera de la Tierra. Encontro por la investigación Encontro por la atención. Encontro por la atención. Encontro por la superficie. Encontro por la casa. Encontro por la zona de Salusal. Encontro por la música y sus cuerpos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video El calor de las protestas obreras y estudiantiles que sacudieron al mundo creían que la lucha armada llevaría a la revolución socialista y la revolución a un país más justo, verdaderamente libre y soberano y el calor de las protestas obreras o no ¡Gracias!